Muy buenas tardes, queridos amigos, soy Dioscore, bienvenidos a un vídeo. Este no es en principio la calidad de vídeo que quiero grabar, pero es un poco a lo que me tengo que atener por ahora hasta que terminemos las obras del nuevo estudio. Bien, os voy a traer un accesorio muy sencillo, muy barato, muy recomendable, no es la primera vez que tengo este mismo kit. Lo único es que en su momento lo perdí, dejé de utilizar Spilllights, me dediqué más a flashes de fotografía de estudio, con lo cual el problema es que todo ese equipo no lo puedo poner en práctica aquí ahora mismo en León, así que directamente me estoy reciclando otra vez a Spilllights, en mi caso, no es el motivo principal, pero los Spilllights que estoy utilizando son los Yongnuo, la serie 560, en este caso es el Mark 3, aunque podemos tener el Mark 4, el Mark 5, son todos exactamente iguales, a partir del Mark 3 es cuando ya la cosa es interesante. Modelos superiores son 10-15 euros más caros, realmente sí el reciclaje puede ser un poquito mejor, alguna prestación más avanzada, pero son cambios mínimos, cierto es que los modelos TTL sí que merecen mucho la pena, pero como esto lo vamos a utilizar de modo manual, de acuerdo, en este caso vamos a trabajar con esto, de acuerdo, es el mando, el trigger, el lanzador, de acuerdo, en este caso el Yongnuo 560, el TX, de acuerdo, de este hay una variante Pro, de acuerdo, o Mark 2 también, que básicamente es, en vez de estar en vertical está tumbado, totalmente en plano, y que compite con los trigger de Godox, de acuerdo, ventaja de este es mucho más económico, soporta estos flashes y un futuro flash que espero comprarme dentro de muy poco, que va a ser muy interesante. Una de las principales ventajas que tiene esto es que podemos controlar todos los valores del flash desde aquí, hay que tener en cuenta que estos flashes son manuales, no tienen automatismos, con lo cual el zoom del cabezal lo tenemos que elegir a mano, de esta manera lo podemos hacer todos sin tener que movernos de nuestra zona, cierto es que tendremos que utilizar, acercarnos al flash para reencuadrar, ese tipo de cosas, estamos hablando de un uso bastante sencillo. Bien, ¿qué vamos a utilizar para sacar partido a nuestros speedlights, para poder hacer sesión de foto más artística? Pues, sinceramente, esta cosita, no parece nada, es un sobre pequeño, esto cuesta unos 6 euros, viene acompañado de estas gomas. Que nos permite utilizarlo como gelatinas de colores, bastantes unidades de estos, ¿de acuerdo? Son filtros de color, muy sencillos, muy baratos, muy económicos. ¿Cuál es la principal ventaja de estos, de estos, de estas gelatinas? Que son bastante sencillas, no tienen que ser muy complejas porque realmente un speedlight no tienen mucha potencia de luz, ¿de acuerdo? No es tanto como una lámpara de 400 vatios segundos, 600 vatios segundos, etcétera, o 1100, 1200. Su potencia es mucho más diminuta, lo bueno que tiene es que es mucho más concentrado, con lo cual estas luces, para hacer luces de contra y sobre todo de luces de colores, yo lo veo muy recomendable, incluso mucho más práctico y mucho más útil que un flash de estudio para algunas cosas, ya que nos permite hacer una luz bastante dura, muy concentrada. También hay que tener en cuenta que aquí estamos trabajando siempre con pilas. Bueno, pues, ¿cómo se utilizarían estas gelatinas? Pues muy fácil, cogemos nuestro flash, lo posicionamos aquí en la parte frontal y lo vamos a agarrar con las gomas, ¿de acuerdo? Cierto es que tiene que haber un poco de ventana de ventilación, ya que sí, que si disparamos ráfagas o mucha potencia, o sobre todo trabajamos con el flash en modo muy angular, el destello de luz va a afectar y puede llegar a quemar la gelatina. Normalmente, en este caso, pues yo lo que diría, cómprate otro kit y ya está. Por una gelatina, además tenemos varios tonos de colores, más fuertes, más intensos, más oscuros, ¿de acuerdo? A más oscuro, evidentemente, resta potencia, se calienta más, con lo cual, normalmente, pues este tipo de gelatinas de colores muy transparentes, ¿de acuerdo? Son un poco las que mejor funcionan, ¿de acuerdo? Encendemos el flash y ya lo tenemos listo para usar. Si ahora hacemos un destello, a ver si en la grabación se puede apreciar el color del destello. Evidentemente, pues esto que es lo que nos permite, pues utilizar el flash, ¿de acuerdo? Nos puede utilizar con un trípode, la propia fabricante nos ofrece estos mini trípodes sencillos, que lo bueno es que tienen rosca para zapata de flash, ¿de acuerdo? Pues lo podemos utilizar también en un trípode de fotografía, es la misma rosca, y directamente lo podemos apoyar sobre una mesa, ¿de acuerdo? No es muy complejo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer una especie de pruebas utilizando, en este caso, la Lumix G9, ¿de acuerdo? Y ver cómo dos flashes de estos, podemos hacer fotografías, pues a ver si nuestro gato Ramsés se deja, para ver qué tal queda utilizando gelatinas de colores. Vamos a ello. A ver, Ramsés, ven aquí. Ven, 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 ven. A ver. A ver. Shhh, 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 shhh. Vamos a intentar... Eh, no. Eh, quédate aquí. No, 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 quédate aquí. No, 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 quédate aquí. Vamos a utilizar una botella de líquido, tenemos un flash aquí colocado contra una gelatina anaranjada y una de color verde en el otro lateral. De acuerdo, en este caso pues nada, simplemente es, cogemos la cámara, nos ponemos aquí, apuntamos. Vale, podemos ver que la luz naranja casi no ha hecho nada, vamos a subirle bastante más la potencia. En este caso no me acuerdo muy bien cuál es, vale, sí, la tengo bien, el código C. Lo que no está es que lo podemos hacer todo directamente desde aquí. Ahora podemos apreciar la diferencia, como es la luz naranja, también es verdad que no se nota mucha diferencia porque como todo es naranja, es ladrillo visto, pues tiene esa pinta, pero bueno, simplemente para que veas como con unos flashes que rondan los 50, 60 euros por cabeza, unas gelatinas de 15 euros, un disparador, un controlador de 30 euros nos permite poder manejar unas luces para hacer un esquema de iluminación de modelado. Estoy disparando teniendo en cuenta que todavía hay luz en la calle, estoy disparando pues a bastante potencia porque estoy contrastando el sol. De acuerdo, y aún así es esta un cuarto de potencia, bueno, un medio, correctamente, un medio. Bueno, pues espero que os haya parecido interesante esta pequeña introducción muy somera, de acuerdo, al uso de gelatinas con speedlights. No ha sido la mejor prueba del mundo, mi gato todavía no está acostumbrado a trabajar como modelo, pero bueno, espero a ver si puedo preparar otra vez algo que no sea una botella que he encontrado en el mismo trastero. Pero nada, simplemente es eso, espero que os haya parecido interesante. Este es un primer paso de una cosa que quiero hacer más adelante. Me tengo que conseguir otro micrófono en el lavallero porque el mío está petado, no sé, me hace ruidos raros y estoy utilizando ahora mismo los auriculares JVC creo que eran estos. Así que nada, no os preocupéis, esto es una calidad de mierda, lo sé. Nos vemos en el próximo vídeo.